Este producto es artesanal, está hecho en el estado de Hidalgo, que se fabrica ahí en Atisapal, Zaragoza. Pues son campanas, sartenes, son cafeteras, son vasos, muchos productos pequeños, de calidad, todos de puro cobre. Que vengan a conocer los productos que aquí se fabrican en este lugar. Publicidad auspiciada por el gobierno de Hidalgo. Primero el pueblo.